La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del mundo. Pero no nos seremos. Y poco a poco lo entendemos. Poco a poco otra vez empieza. El sueño corto corre, cógelo, es ahora. Buscando pelea y la encuentras. Hablas con la tele y te lo crees. Vamos, pasa hasta el fondo. Guantazo limpio y aguanta. Otros opciones del club, de la lucha, el alma. Patria se reconoce al pasar. La realidad en venta, escapando de la realidad. Río de cinta, como sangre y palpapel. El beat me vale hoy, no miente el corte de la movie. Prepara, el atentado en la alter ego, ¿cómo acabará? El trago de saliva, pensado, ¿qué ves pasar? En esta línea no es nada. Y duele más que tanta mierda, con la que solo dice nada. Metido en las películas, el nudo del drama. No sabe lo que el drama escribe. Otro día que se va, sabe mejor. Ayer en el recuerdo, eso no se olvida. Palo caminas más que 20 años atrás. Solo en un solo día, mira las anticatrices que no curan. Las lloro y risas, ¿sabes por dónde va la historia? Tu memoria, mi memoria. Y la hostia mortal en la jodía, misma curva mal señala. Allí quedó el cadáver que arrastra. Lo sacó, vacila y muerto habla. Se descojona, carcaja siniestra al alma. Desde la quinta vieja, mira cómo luce hoy. Rabia de perro verde. El enfado triste de vino, verde y fado, llanto de mujer. El hijo por nacer, heredero del mundo. Descubriendo el papel, los dioses solo crecen. Y crecen en todo lo que hacen. Modelan mundos a su imagen. Me antojo de embarazo verlo perecer. La pereza me puede y seis putadas más la vida que me da. Y me quita por igual que me cuenta. Si bailas bajando la calle, feliz día. No puedo mirar a los lados. Hoy va de España, hoy hay que mirar. Si no estabas allí, ¿qué apunto? Si me enseñalo a mí, ¿por qué coge aspirar? Pues fue así. ¿Y cómo lo llevas? Pues menos resignado. Y aprendiendo a ella, así. Dejando que bizco la pista de esa. El día, es inmediata como Zolo. Que ven de aquí y ahora. Hace mucho tiempo ya, en la visita. La nave espacial, venía a ser tocada. Si es un hermano, llego a ver su mundo. Enmascarado entre la muchedumbre. Lucha contra la vida del mundo. Dentro vive la adopción. Acción a la cinta de ciencia ficción. La realidad lo superó, definición. Último párrafo, tierno como un espárrago. Jugó demasiado. Jugoso y la mierda está dura. Mira el cabrón. No bajan de la moto, me la suba. De cuernos, pastearse yo ya contra mi hebra. Y nada literal. Me bovino en un tacto y en rectal. Y sigo sacando mierda exquisita como esta. Y no me alargo más. El pan dejando al día en esta tienda. Y líbrame del mal. Líbrame del mal. Si me señala a mí, ¿por qué coge aspirar? Pues fue así. ¿Cómo lo llevas? Pues menos. Aprendiendo a bailar así. Dejando vivir con la picasa. Del día sin media. Como todos los que vendan. Y ahora, hace mucho tiempo ya. De la piscina. En una vez pasada. Vería. Seis soca. Seis supermanos. Llego a ver su mundo más calado. Este es la mucha. El hombre lucha contra el arte del mundo. Dentro de la realidad. Acción. A la cita de ciencia agresión. La realidad no superó definición. Últimos párrafos tiernos como un espárrago. Jugó demasiado. Jugoso y la mierda está dura. Mira el cabrón. No bajan de la moto. No bajan de la moto.